Muy buenas, Javier, ¿se me escucha por ahí? Alto y claro, ¿verdad? Se me escucha tú. Yo no te escucho a ti, no te estoy escuchando a ti ahora mismo. Mira, me ha pasado justo lo que a todo el mundo durante la pandemia. Estaba muteado. Ahora sí, ahora sí te escucho. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de tarde importante para nosotros. Yo soy aficionado de la Real Sociedad y media hora jugamos en el Teatro de los Sueños. Ahí va, pues te he cortado el rollo, ¿no? Ah, no te preocupes. Con todo esto, las televisiones de pago, el fútbol de pago, tampoco hay muchas oportunidades de verlo, no sé que te vayas al mar. Porque tú estás, a ver, yo quiero que con el fútbol me pierdo un poco. ¿Tú eres de Vigo? No, de Donosti. No, de Sebastián, sí. Vale, vale, que me pierdo un poco. Esto está bien, Sebastián, que espero que estés fresquito porque aquí hace un calor muy extraño en Madrid, un buchorno extrañísimo. Sí, hemos tenido una ola de calor este verano también, como el resto de todo el territorio, pero sí, estamos ahora bastante fresquitos. Mucha humedad, siempre tenemos mucha humedad, eso sí, pero en cuanto a temperaturas altas no nos quejamos. Muy bien, bueno, yo a Sabier lo conozco, bueno, tú y yo nos conocemos desde hace, no mucho, no hace un añito, ¿no? Una cosa así, puede ser. Más o menos, sí, sí. Cuando empezó un poco toda esta locura, bueno, ya llevaba un tiempo, ¿no? Pero para mí empezó la locura este del mundo arte digital, criptoarte, NFT y todo esto y nos conocimos por redes sociales, Twitter si no recuerdo mal. Y, bueno, hemos tenido contacto un poquito, Sabier y yo. Y, bueno, mejor que te presentes tú, ¿vale? No tenemos mucha gente ahora mismo, pero, bueno, luego el vídeo se quedará guardado en YouTube, ¿vale? Y la gente podrá verlo, a ver si hay alguien que pueda entrar y comentar. Pero, bueno, Sabier, ¿quién eres tú y qué haces tú, Sabier? Yo soy un culo inquieto, diría mi madre. Una persona muy curiosa, extremadamente curiosa. Y, bueno, aunque estudié carreras científicas, al final he acabado en temas de marketing digital. Y, bueno, pues el estar metido en temas de marketing digital, de negocio digital, al final me llevó un poquito al universo cripto en 2017. Y no al tema criptomoneda, que nunca nos ha interesado. Voy a hablar siempre en plural en ese sentido porque formo un equipo con otros dos socios y, bueno, pues en el estudio somos los tres. Y en todo lo que nos metemos vamos los tres en grupeta. Y en ese sentido, pues en 2017 nos encontramos con la minería de criptomonedas, nos daba mucho la atención. Empezamos a leer mucho de filosofía e ideología que había detrás de todo lo que era esto del cripto, de la web 3. Y, bueno, pues empezamos a trabajar lo que venimos haciendo, que era marketing digital y negocio digital en el universo cripto. Y, bueno, y entonces a finales de 2020, pues nos llegó ya la… pues empezaba a sonar ya todos los NFTs, de los NFT, del criptoarte. Empezamos ya a escucharlo por todas partes y dijimos, ostras, esto viene muy interesante y es muy divertido. Y entonces, pues, bueno, mi asocia Blanche es la directora artística del estudio y ella sí que es verdad, que es artista plástica e ilustradora. Y entonces, pues, bueno, empezamos a trastear un poco con sus obras al principio para aprender a mintear, a qué era todo esto de crear un NFT, a qué era todo esto de un smart contract. Y yo ya en ese momento ya estaba trasteando también con temas de inteligencia artificial. Y, pues, bueno, fue un poquito de la mano. De la misma manera que estábamos trabajando con un tipo de arte mucho más natural o mucho más tradicional, digamos, pues empezamos también a trastear mucho con inteligencia artificial y empezamos ahí. Y, bueno, pues, el otro día más o menos me di cuenta porque me avisaba un amigo que me rebotó por Telegram la primera imagen que le envié generada por inteligencia artificial hace dos años. Y me dijo, mira, justo dos años hace hoy, tío, desde que me enviaste la primera creación que habías hecho con un inteligencia artificial. Ahora la vamos a ver, sí, sí, pero cuéntame, o sea, el estudio en el que trabajas, ¿qué haces exactamente o a qué os dedicáis? Bueno, hacemos un poquito de todo. Al final, para todo el tema NFT hemos tenido que darle un poco una estructura de marca y hemos creado una agencia de marketing especializada en tema web 3. Y lo hemos llamado no fungible trends, tendencias no fungibles. Y, nada, y ahí estamos trabajando a veces por servicio, a veces como miembros de proyecto, como la pata de marketing o de cómo ir haciendo un proyecto. Y luego, aparte, pues, lo que trabajamos como artistas. Entonces, la expresión artística que hacemos, pues, tenemos la posibilidad de mintearlo, de sacar colecciones propias, de hacer cosas. Y ahí vamos haciendo servicios totalmente diversos, desde entrar en procesos de consultoría para marcas, hasta generación de las propias colecciones a nivel artístico, a nivel gráfico. Hasta productos derivados, como puede ser un cómic animado, que hemos tenido que hacer también para una colección, para un proyecto. Ejecución de estrategias en redes sociales, montar, diseñar toda la estrategia de comunicación de un Discord para gestionar una comunidad. Pues, un poco todo lo que toca hacer dentro de la propia escena. Sí, yo sé que me has contado algunas historias. Y, bueno, ha pegado un poquillo, no sé, estos meses que ha ido un poco el mundo este. Bueno, como está todavía un poco naciendo, ya sabemos que este mundo tiene oleadas, pero yo por lo que veo que se hizo a tope. Con un montón de proyectos y me parece que soy, vamos, yo, quizá en el ámbito que esté del marketing, que tú tocas más y no estoy tan metido, pero no sé si soy de lo poco que hay en España haciendo esto, vamos. Yo creo que… Bueno, cada vez somos más, sí, cada vez van apareciendo más, cada vez entran equipos más jóvenes, con menos experiencia en otros nichos de mercado, que tengan que ver con negocio digital y mucho más específicos de cripto. Pero sí, cada vez vamos teniendo más competencia, lo cual no está mal, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguna pretensión de crecer en número. O sea, yo no quiero acaparar, estamos cómodos con el número de proyectos que llevamos en paralelo y esos son los que vamos a ir llevando. En el momento que lanzamos y demás, pues, se intenta coger luego otro proyecto que sea atractivo o que nos llame. Tenemos la suerte de que sí que hemos sido de los primeros en establecer, al final, un servicio específico y nos ha llegado muchísima oferta de proyectos. Ahora hemos pasado más de 50 proyectos por encima de nuestra mesa. No hemos llegado a trabajar ni siquiera en 15, que yo recuerdo, no sé si en una docena tampoco sé si llegaremos, pero por ahí más o menos andaremos. Y, bueno, pues, esa es la posibilidad de poder elegir. Nos han caído proyectos muy, muy gordos, que eran muy interesantes, pero no les veíamos tampoco mucho sentido. Y otros muy pequeñitos, que venían prácticamente sin presupuesto, pero venían con una idea que nos gustaba mucho, con una motivación ideológica muy fuerte por detrás. O que a nivel artístico nos convencían muchísimo de lo que se quería expresar y crear. Y nos hemos involucrado de lleno. Esa es una parte muy interesante, conocer a la gente que se está moviendo y está creando cosas. Y paralelamente has llevado entonces tu vida de creador, ¿no? Y tú pides un parte de creador, ¿desde dónde viene? ¿Antes del mundo crítico y tal? ¿Estabas ya? ¿Hacías algo antes? Sí, a ver, bueno, la parte de creador yo creo que hace un poquito, al final, yo al menos la experiencia artística, la generación artística la veo desde el punto de vista de la expresión. Entonces tú al final como persona o como creador te expresas de diferentes maneras. Así que tuve una época, a mí, estudié por vocación y yo personalmente pues estudié una licenciatura en biología. Yo me metí en biología porque de todas mis pasiones era la más fuerte en ese momento. Pero dentro de mis pasiones yo dibujaba y esto. Y durante toda la universidad me pasé también dibujando. Igual, mira, igual hubiera tenido mayor oportunidad si me hubiera puesto a hacer ilustración naturalista con los conocimientos que iba adquiriendo durante la carrera y no me hubiera enfocado a la ciencia. Y ahí hubiera tenido igual una oportunidad más como ilustrador específico que luego pues sigo cuentas y gente en España muy potente que hace ilustración naturalista y biológica y además de anatomía animal y hace cosas verdaderamente potentes y que me gustan mucho. Así que igual por ahí hubiera tenido. Y luego ya te digo, yo después de la carrera de la ciencia sí que me acabó desencantando. Así que no tuve una oportunidad de expresarme a través de la creatividad en la ciencia o de pensar en qué ibas a investigar o qué preguntas querías responder de lo que ibas viendo. Me enfoqué sobre todo en la generación de proyectos. Entonces he estado básicamente de emprendedor. He tenido la suerte también de compaginar siempre mis emprendimientos con profesor. O sea, siendo profesor en secundaria y bachiller. Así que he estado siempre muy en contacto con chavales. Y nada, y ahí he ido expresándome cómo he podido en ese sentido hasta luego encontrar los temas de inteligencia artificial. Así que digamos que al principio me he expresado de una manera. Luego me he expresado con la generación de proyectos, creando proyectos, aportando la creatividad ahí. Y luego evidentemente también dando servicio. El servicio creativo hemos dado siempre como agencia. Y finalmente pues hemos acabado aquí. Donde tengo la suerte de que gracias a toda la escena cripto y que también la inteligencia artificial ha ido poco a poco cogiendo mucha fuerza en estos dos años. Pues que he tenido esa oportunidad de expresarme libremente en ese campo y de ir haciendo recorrido. Y por qué, bueno, vamos por partes. ¿Qué es la inteligencia artificial primero? ¿Vale? ¿Cómo la defines y qué tiene de especial y qué es eso? A ver, la parte más sencilla que podríamos decir es un tipo de inteligencia que evidentemente es computacional. Es decir, le pedimos directamente a una programación que intente emular un pensamiento humano. O sea, el objetivo final de la inteligencia artificial está en que intentemos emular la forma de funcionar de un cerebro humano. Bueno, si nos fijamos por ejemplo en las redes adversarias, las GAN, las GAN, como las llamamos, son redes que intentan siempre partir desde una dualidad. Es decir, generan al final una parte de la... Son adversarias porque tienes una red que es creativa y otra que es crítica. Es la que le pone freno y le pone barreras a la otra mente creativa. El cerebro humano funciona también de esa manera. Se divide en dos partes, en un hemisferio que es muy creativo y en otro que es más racional, que es el que le pone freno. Por lo tanto, ya tenemos esos sesgos en el momento que intentamos nosotros, de los investigadores, evidentemente, programar una inteligencia artificial. De hecho, los términos son también muy parecidos. Al final las redes se forman con neuronas, que son una población específica. Y toda la terminología ves que tiene muchísimo que ver con la fisiología humana y con la fisiología animal. Así que, bueno, es una programación con la cual intentamos entender cómo piensa realmente un cerebro e intentar replicarlo. Qué curioso, me parece curiosísimo. Y, bueno, ¿por qué...? Estaba pensando antes, ¿qué te atrajo de la inteligencia artificial a la hora de crear, a la hora de ser artista o crear algún tipo de obra? ¿Por qué tiraste por ahí? ¿Qué te llamó la atención? Pues, la verdad, empecé al principio, como empezamos a mintiar las obras de mi socia, que es artista plástica, veíamos directamente a ella cómo estaba trabajando sus dibujos y demás. Yo, anteriormente, ilustraba directamente sobre papel. Entonces, hice un primer intento de trastear con una tableta digitalizadora y no me fue muy bien. La verdad es que no me acabo de adaptar bien. Esa ha sido otra herramienta que tienes que hacerte con ella, que tienes que practicar con ella. Y, no sé, pues en ese momento estás así. También llevas muchísimos años sin coger un lápiz y los trazos y demás que la saciaba tampoco te acaban de convencer. Y lo primero que miras es, ostras, que he dejado, tengo esto, que de telarañas tengo yo en esta memoria muscular, que tengo que volver a trabajar y ¿qué hago? Pues, me puedo poner otra vez a dibujar. Y hubo un momento en el cual estuve prácticamente forzándome todas las tardes a hacer dibujos o me pongo a trastear en otras cosas. Al final me llevó mucho la curiosidad. Hace dos años, pues eso, la parte visual, los resultados de una inteligencia artificial con la cual generabas una imagen a partir de un prompt de una descripción de texto, los resultados eran realmente malos. O sea, visualmente intuías que intentaba crear algo muy parecido, pero visualmente no era estético. Y era genial porque a ti te llamaba una barbaridad de la atención y te flipaba y decías, guau, mira, tío, que la programación acaba de entender esto que le he dicho y mira, 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 que se entiende aquí. Si se lo enseñabas a alguien profano que no había visto el proceso, era como, bueno, se intuye. O sea, y es realmente feo. Entonces, ahí también, pues bueno, hemos pasado durante estos dos años de tener resultados que no eran muy estéticos, pasar por diferentes épocas en las cuales el mercado, los coleccionistas, primero, no te entienden, segundo, no les parece estético y a medida que se ha ido haciendo mainstream, ahora con los nuevos modelos que hacen unas cosas súper bestias, ahora por una parte tenemos el miedo de gente que tiene miedo a perder su trabajo y por otra parte tenemos la idea de que eso ya es darle un botón y tienes el resultado, no tienes ningún mérito. Entonces, pues bueno, hemos llevado todo ese recorrido en los dos años que llevo hoy en esto. Sí, sí. Te iba a comentar, es que se me ocurren varias cosas y se me juntan las ideas, de verdad que es muy curioso esto. Tenemos aquí una preguntita de Will, que es un amigo mío que está por aquí, que, bueno, te la va a lanzar, no sé si tú la estás leyendo porque no sé muy bien. No, ha aparecido, pero a manera de desaparecido rápido la pantalla, sí. Porque pensaba que era un comentario y la he pinchado, pero es más una pregunta. Te la voy a leer, ¿vale? A ver qué... Vale. Dicen, ¿creen ustedes que la inteligencia artificial es la primera capa de la máquina de Turín sagrada, que es el universo? Es decir, Dios, para enlazar las manifestaciones de conciencia y dar un paso hacia la singularidad. Bueno, si es un paso hacia la singularidad, ¿no? Si estamos yendo hacia la singularidad con este tipo de tecnologías. Bueno, básicamente, ¿a dónde crees que puede llegar esto? Básicamente, creo que Will un poco también se refiere a eso, ¿no? Sí, a ver, ahora hemos visto unos avances tremendos, pero hemos visto muchísimos avances en la generación de imágenes, ¿vale? Entonces, son, al final, modelos que están destinados a generar imágenes. Al final, parten de un montón de bases de datos, de un dataset muy fuerte, millones y millones de imágenes, y luego de un entrenamiento que se le hace al propio modelo de inteligencia artificial para que al final entiendan las diferentes imágenes, lo que contienen, la información que contiene todo el dataset. Aquí, claro, hay un montón de polémica, porque la gente que realmente no lo entiende, pues, por ejemplo, muchísimos ilustradores, muchísima gente que vive de su trabajo como ilustrador, como creador, de repente ve cosas y entra el miedo de, ostras, ¿pero eso qué está haciendo? Si tú no lo entiendes, lo primero que puedes pensar es que el modelo de inteligencia artificial puede ser un plagiador, como que hace Colás, ¿no? Va recortando cosas y te genera una imagen en base a eso. Realmente es algo bastante más complicado. Los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es una abstracción. Es decir, hay un término dentro del trabajo que hacen que es abstraer. Es decir, son capaces de entender el significado y el contexto de cada uno de los píxeles. Por eso son luego capaces de generar a partir de una instrucción de texto. Pero, bueno, no le vamos a dar mayor importancia que la que tiene. Es una aplicación directamente en un campo muy, muy, muy concreto, que es la generación visual. A partir de aquí, tenemos también modelos que directamente están trabajando mucho la generación de textos. Tenemos modelos como el GPT-3 que te genera texto a partir de una idea que tú le das, genera el bloque de texto. Y ya, pues, hay gente haciendo novelas y hay gente creando artículos. En su vida, yo recuerdo, hace ya, no me acuerdo, 2018 podría ser, justo el año que compró Jeff Bezos el Washington Post, al año siguiente desvelaron que habían colado entre 700 y 800 artículos condenados por el intercambio artificial, entre todo lo que habían publicado en digital. y absolutamente nadie se había dado cuenta de que esos artículos estaban redactados por una IA. Madre mía, qué curiosísimo. Yo he estado leyendo estos días que se están generando, se están dando premios, premios de creatividad plástica, artística, digital, bueno, digital, a inteligencias artificiales. Ha habido un concurso por ahí, no recuerdo la cual, que ha ganado ya un premio. Entonces, viene al hilo un poco de lo que dices, ¿no? Cómo se está, bueno, está, vamos a decir, complementando, ¿no? Por ahora la creatividad humana con la creatividad artificial. Sí. Cómo eso genera, pues, algún recelos en algunas ocasiones, ¿no? Y la polémica del concurso, este que comentas, que ha estado en los medios estos últimos días, yo creo que la polémica real viene de que la persona que presentó la obra no avisó de la técnica con la cual le había generado. Entonces, una vez que ganó, desveló que directamente la había hecho con, en este caso, con Mid Journey, que es uno de los modelos que son de empresa. Es una empresa privada que ha lanzado el modelo y tú pagas una suscripción y tienes X créditos para generar imágenes al mes. Entonces, la había hecho justo con una de ellas. Cuando ganó, esto no desveló directamente que estaba hecho con la IA y a partir de ahí empezaron todos los problemas. Porque luego, encima, pues, intentó defenderse como, bueno, pero yo he generado no sé cuántas centenares de imágenes, luego las he curado, he seleccionado las mejores, tal, no sé qué. Realmente, era una imagen RAW lo que presentó, llamamos imagen RAW al resultado directo que te da el modelo de inteligencia artificial. Como creador, claro, él no era un creador. Me parece que era alguien que tenía, no sé si era el CEO de una startup digital, o sea, de una empresa tecnológica digital. Y, sin más, pues, era un salsero, alguien que trastea directamente con lo que le va viendo en tendencia, en tecnología. Trasteo con eso y lo presento ahí, no era alguien habituado. Los que estamos trabajando, aunque utilicemos la herramienta, a mí no se me ocurriría, por ejemplo, directamente coger una imagen RAW, sobre todo de estos nuevos modelos que hacen cosas tan potentes y presentarla como propia. Mira, esto me preguntaron hace poco también en un canal de Telegram, porque nosotros la semana que viene lanzamos una colección que son haikus, que ha redactado, que ha generado un modelo de inteligencia artificial. Luego, con otro modelo diferente, lo que hacemos es hacer una interpretación onírica del texto del haiku. Y con un tercer modelo le ponemos una voz sintética que lo narra. Lo montamos todo directamente en un vídeo, con una careta de entrada y demás. Si hemos hecho, al final, una colección de 400, los haikus al final son micropoemas japoneses con una estructura de, me parece que son 7, 5, 7, las sílabas que llevan los tres versos. Y siempre es un acto contemplativo de la naturaleza, por lo tanto se asocian siempre a una estación. Así que hemos generado 100 de cada estación. El caso es que en el canal de Telegram me preguntaban, ¿tú te consideras un poeta por hacer eso? Evidentemente no. O sea, evidentemente no me considero un poeta. Me considero alguien que trabaja con modelos de inteligencia artificial y que en una búsqueda de una expresión le apetecía generar esto y ya está. Me parece un ejemplo interesante. No paga más allá de eso. Sea como sea, creo que se añade una nueva capa a esta pregunta de qué es el arte. Yo recuerdo mucho esa pregunta cuando yo estudié filosofía. Teníamos una asignatura, una troncal, que se llamaba Estética, que era una asignatura solamente para, hablando de la pregunta, intentar resolver la pregunta de qué era el arte. Me gustaría ahora en la carrera de filosofía, seguramente estén hablando un poco ya de todo esto, intentando definir qué es esto del arte ya con este nuevo añadido que ha aparecido. Y que si te parece, vamos a poner algunas cosas que son tuyas, para ver un poco. He visto por lo que me has mandado que hay una evolución clarísima. Hay una cosa, vamos a ver como obras que son como muy pixeladas o poco definidas o más putrecillas, por decirlo directamente, a otras que son directamente brutales, vamos. Son brutales. Ahora también me gustaría que nos contaros un poquito qué lugares hay, o qué aplicaciones o qué cosas hay para hacer esto. Pero se le va a mandar, le voy a poner un poco por orden, creo que por orden que me las has mandado, espero no equivocarme. El primero creo que es un vídeo que se llama niños, niños, plaza, fuente y jugando. Los niños jugando en la plaza, ¿no? Frente a la fuente, vamos a ver. Voy a poner por aquí. ¿Era un vídeo o era una imagen? No, eso es una imagen, es una imagen. Perdón, eso es un vídeo. Vale, vale. Es la primera imagen que generé con un modelo de inteligencia artificial y esta en concreto es la que me rebota mi amigo diciendo mira, hace justo dos años me enviaste esto. Esta era, ¿no? Esta es la primera que hiciste, ¿no? Eso es. Y son, sí, sí, se distinguen unos niños, una fuente, un pueblo. ¿Y cómo fue esto? Cuéntanos, ¿cómo llegan? Bueno, al final este es un modelo muy sencillo, es de los primeros que apareció. Es el, si mal no recuerdo, es el modelo clip. Y, bueno, al principio cuando yo empecé a trastear teníamos dos opciones. O empezabas a trabajar con programación de base o te empezabas a mirar a ver cosas que podías encontrar. Yo encontré una cosa que me llamó mucho la atención que es Google Collab. Google tiene un servicio de cuadernos Collab. Es un poco, pues, una versión de los anteriores cuadernos Júpiter. Es una hoja en la cual puedes ejecutar desde instrucciones de texto a código de programación. Entonces, tú vas ejecutando celdas. Te da para hacer una especie de guía. Pues, me meto aquí una explicación. Luego, la siguiente celda la puedes activar porque es un pequeño script de programación. Y, entonces, descubrí, todo esto se ejecuta directamente sobre navegador. Y lo que hace Google es, te cede fuerza de computación en la nube. O sea, te cede tarjetas gráficas para trabajar en la nube. Entonces, descubrí que había muchísimos programadores que generaban directamente cuadernos para aplicaciones concretas y estaban libres. Las compartían tanto en GitHub como, pues, los que trabajaban una barbaridad y hacían cosas muy complejas y muy potentes. Incluso se daban de alta en Patreon. Y tú, pues, pagando una mensualidad, tenías acceso a su comunidad donde los programadores te iban compartiendo los diferentes cuadernos que iban avanzando con nuevas versiones, con mejoras. Y así empecé al principio. Pues, primero, trasteando, buscando muchísima información en GitHub para ir sacando esos cuadernos e ir probando cosas, entendiendo un poquito lo que iba haciendo. Muchas veces te daba error. Por lo tanto, te implica, pues, clicar en el error, irte a Stack Overflow y empezar a entender un poco ese lenguaje de programación. En la mayoría de los casos es Python. Y, bueno, pues, tienes que empezar a hacerte tus pequeños cursos de acceso a Python para ir aprendiendo un poco dónde puedes modificar esos cuadernos y dónde puedes hacértelos algo más tuyos. Y, bueno, pues, es un poco el agujero de gusano, ¿no? Es como Alicia cayendo con el agujero, pues, te vas adentrando y acabas avanzando poco a poco. Pero aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué pusiste? ¿Palabras? Este es un prompt. Es una instrucción de texto. En este caso le hice una descripción de una plaza de un pueblo, con una fuente y unos niños jugando con el agua de la fuente, alrededor de la fuente. No recuerdo exactamente cuál es el prompt. Al enviarte la, no recuerdo, solo dejar los prompts como nombres de las imágenes, así que puede ser que lo tenga directamente, que lo tenga ahí. Vale, voy a poner ahora un vídeo que, a ver, voy a editar esta imagen. Aquí hay un vídeo que se llama When I heard the learn, que creo que es un poema de Walt Whitman que me dijiste que era especial para ti. Este, no sé si es de los primeros que también hiciste. Puede ser. En vídeo sí, en vídeo es la primera obra. Vale, vamos a verla. Venga, voy a mostrarla. When I Heard the Learned Astronomer, by Walt Whitman. When I Heard the Learned Astronomer, when the proofs, the figures, were ranged in columns before me. When I was shown the charts and diagrams to add, divide, and measure them. When I, sitting, heard the astronomer, when he lectured. With much applause, in the lecture room. How soon, unaccountable, I became tired and sick. So rising and gliding out, I wandered off by myself. In the mystical, moist night air, and from time to time, looked up in perfect silence at the stars. Muy curioso, sí. Esto, a ver, es un poema de Walt Whitman que tú le das a la inteligencia y te genera esto, un poco abstracto, se distinguen figuras a veces, se mezclan. Sí, eso es. Este es un poema de Walt Whitman. Para mí es un poema importante porque es una anécdota específica de un niño que ve a un astrónomo en una ponencia y a partir de ahí empieza a imaginar. Para mí, para la gente que hemos estudiado ciencia, pues si te gusta la literatura y luego a su vez has hecho carrera científica o tal, te ha llamado la atención ese campo, pues al final es un poco, tiene mucho que ver con la vocación científica el poema. Entonces, para mí era importante y cuando tuve la oportunidad de acceder a un cuaderno que podía hacer una interpretación onírica de una poesía, pues lo tenía bien claro, que el primer poema con el que quería estrenarlo era este. Y nada, con eso al final lo que hacíamos era, la verdad es la instrucción en texto, que es el propio texto del poema, y luego tirado un dataset. En este caso lo hace muy onírico porque el dataset que tiene directamente metido es muy onírico, a su vez tiene un montón de imágenes y la pretensión de este poema no era generar algo muy descriptivo, sino tirar por esos conceptos abstractos que sea muy intuitivo, que digas, mira, pues parece que hay una persona, justo cuando comenta un auditorio, parece, puedo entender que hay como cierta profundidad en la imagen, pero yo creo que la parte bonita que tiene es esa. Entiendo, porque al final esto es una colección de poemas que le hemos enseñado muchísimo y entiendo que hay un montón de gente que no le parecen para nada estéticos, incluso les generan cierto rechazo visual, pero yo les tengo un cariño tremendo. Para mí fueron un salto cualitativo importante y una primera introspección en todo lo que los modelos de ella podían dar de sí y a ese cuaderno en específico y al dataset del cual tira, le tengo un cariño muy especial. Luego tengo otro vídeo aquí que es de Boheme Rhapsody, de Queen, entiendo, ¿no? Bueno, seguramente segunditos, vamos a poner, ¿vale? Este, que me resulta súper curioso, este también. Bueno, esto, a ver, cuéntame, porque parece como las cuatro caras, ¿no? De Queen. Sí, este en concreto te lo he pasado porque tiene mucha guasa. Esto es una colección que sacamos, llegó un momento que nos obsesionamos con el concepto de la sonorización, que es la transmisión de datos de imagen a sonido. Y entonces utilizamos un primer modelo, en este caso era una evolución, una combinación de clip, del modelo de la primera imagen de Los Dinchana Fuente. Y en este caso lo que hicimos fue, pues, con clip y si me no recuerdo era VQGAN, una red convolucional, una red adversaria, una combinación de ambos modelos. Y lo que hacíamos era, pues, directamente le dábamos un prompt, una instrucción y nos generaba una imagen. Lo que pasa es que en cada ciclo de generación, al final partía desde una semilla, en cada ciclo de generación iba definiendo más la imagen. La parte buena es que podíamos sacar un vídeo de todas esas evoluciones desde el primer punto. Y eso es lo que es el propio vídeo. El vídeo es cómo la propia inteligencia va generando la propia imagen, cómo la va avanzando en cada ciclo. Cerramos el número de ciclos para que fueran delimitados y en este caso, como era un tema de sonorización y queríamos hacer 10 obras, cogimos 10 canciones que consideramos que eran muy representativas de la historia de la música. Y todas, pues, cada una, la interpretación que hacía el modelo de I, a nivel visual de los títulos de las canciones, pues, fueron de su padre y de su madre. Pero en este caso, era tan, tan descarado Bohemian Rhapsody como concepto que nos puso directamente la portada del single. Y automáticamente generó, pues, esa interpretación que hizo del Bohemian Rhapsody. Luego, lo que sí que hacíamos era la propia imagen final, que es el último frame de ese vídeo, la pasábamos por una herramienta de sonorización donde va barriendo de lado a lado y cada dato de imagen lo convierte en un sonido. Y luego, ya una vez que teníamos el sonido y el vídeo, lo que hacíamos era montarlo en el metraje para que sonara cómo suena, con esos altibajos y demás. Autónoma esa frecuencia, lo que haces va variando según los datos de imagen. Muy curioso, sí. Es muy curioso y es complicado, ¿no? Es, creo que, no sé, bueno, ahora me contarás si, yo creo que existen plataformas, ¿no? Que es mucho más fácil, ¿no? Crear una obra como esta sin necesidad de conocimientos, ¿no? Técnicos o de programación, ¿no? Ahora me contarás un poquito, porque, bueno, tengo ahora otras imágenes que se me han parecido brutas. Vamos, me explicarás cómo narices hacer esto, ¿vale? Porque, bueno, te la pongo, ¿vale? A ver, vikingo, disfrutad, ¿no? Esto, ¿cómo te lo pones? Bueno, pues esta es una de las últimas que he generado para ver, cuando me has pedido esta mañana, pasame algo para así y demás y demás. Pues, a mí me resulta muy bestia pensar dónde estábamos hace dos años y dónde estamos ahora. Eso, porque el procedimiento de trabajo es prácticamente el mismo, es decir, es una instrucción de texto que tú le das a un modelo de inteligencia artificial y él directamente te devuelve algo. Hace dos años podíamos hacer a nivel visual y estético lo que era la imagen de los niños en la fuente y a día de hoy, con una instrucción de texto, somos capaces de generar a Eric el Rojo con este nivel de detalle. Evidentemente, lo generamos con un, esto se genera en X segundos, lo genera en menos de un minuto, o sea, son modelos hiper rápidos. También es verdad que al final los tiramos sobre Google Collab, estás casi secuestrando recursos en la nube de Google y los que trabajamos muchísimo con Google Collab pagamos el Pro y por lo tanto tenemos mayor cantidad de recursos, pero las imágenes que nos tiran directamente los modelos suelen ser de 512 por 512. Si queremos al final tener una resolución óptima con que podamos luego ver y demás, pues tendremos que darle muchísimo más tiempo de trabajo y seguro que podremos hacerlo. Es retocar al final los parámetros específicos a la programación y dejarle más tiempo de trabajo en la nube. Esto si lo ampliáramos ahora en resolución seguramente veríamos un montón de errores. De hecho, estamos ahora trabajando en algunas obras que son también resultados de este mismo modelo, pero que salen con, cuando los amplías, cuando haces un upscale ves que tienen un montón de errores. Entonces, no te queda más que luego, pues en el caso de mi socia, que es la que los está retocando, pues ya tenerlos ampliados, poner la tableta y ya un formato más macro y retocar con tableta digital a cada punto. Y luego, pues bueno, ya jugar con ello. Nosotros ahora la colección que trabajamos en ese sentido, luego incluso le meteremos animación, pequeños efectos visuales y demás para que sea más un efecto vídeo, un GIF, que no algo totalmente estático. Estos están generados en concreto con Stable Diffusion, que ha sido un modelo de inteligencia artificial open source. Este sí que es de código libre y que ha barrido el mercado de una manera brutal y que ahora mismo empieza a ser lo más mainstream que hay y al que más miedo le tiene directamente la comunidad creadora. Ahora me lo vas a recordar, que lo pongamos aquí en pantalla el nombre, ¿vale? Quería mostrar unas imágenes más que creo que son de una colección, la colección de Girl, de Cat Girl, Fox Girl, puede ser. Eso es, justo las que te comentaba, sí. Ah, pues esta también está churísima, vamos. Esta la tenemos ya muy avanzada, es la primera con la que empezamos a trabajar. Nos gustaba mucho el rostro infantil y demás. Como veis, las manos sigue siendo una de las asignaturas muy pendientes de los modelos de inteligencia artificial. Está genial porque a los ilustradores también nos cuesta y les cuesta una barbaridad tremenda hacer bien manos y vemos que las inteligencias de habilidades tampoco acaban de pillar el concepto. Esta cuando le hemos hecho el upscale hemos visto que hay muchísimas partes que no tienen mucho sentido. Así hacen, por utilizar más un término así muy popular, sí que es verdad que cuando haces mucha imagen generada por los modelos estos, haces un poco de efecto animadora, ¿no? Todo te parece brutal y luego ya cuando las coges de manera independiente empiezas a verles errores por todas partes y decir, uf, la de trabajo que queda aquí. Por eso lo que te decía antes, que casi coger un resultado de estos, que es lo que conocemos como una imagen RAW y mintearla para venderla como obra, no tiene ningún mérito, evidentemente, y no tiene ningún valor. Si yo fuera coleccionista no compraría nada, que no ha sido luego trabajado directamente. O sea, entendiendo que el trabajo no es el diseñar un prompt, es decir, la propia instrucción de texto, que también evidentemente lleva su trabajo estructurar esas instrucciones como tú quieres para que te dé el resultado como tú quieres, pero no, tiene que haber un trabajo después, un trabajo de retoque, de trabajo para hacer eso como Dios manda. Está la de la niña con las manos, la estamos trabajando. Esta OLATS lleva ya muchísimas horas de tableta en formato grande y en el momento que la tenga terminada, pues Miquel empezará a trabajar con capas de overlay para que tenga algún efecto de animación, que puede ser desde el arco de flores, floral que tiene detrás, pues poder meterle cierto movimiento. Ahí habrá que ver, porque ahí habrá que hacer verdaderas embajadas con capas diferentes para poder meterle algo de movimiento. Y luego, es de la misma colección, que tengo dos, no, es que la he subido dos veces. Tengo esta, no sé si alguna más me mandaste. Tenemos muchísimas generadas, me parece que hay por lo menos un centenar de ellas estarán generadas. A nivel temático, nace un poco de una pequeña obsesión que tenemos con la cultura nipona y con la mitología nipone y demás. Entonces, todas estas directamente están trabajadas con prompts, con instrucciones de texto, jugando con conceptos como las máscaras kichune, que son las máscaras ceremoniales con forma de animal. Hay una serie de animales que están considerados sagrados dentro del sintoísmo y tienen esas representaciones de máscara. Entonces, hemos jugado directamente con ese tipo de conceptos a la hora de darle instrucciones al modelo. Y luego también está muy relacionado con los kanjis, que son ciertas deidades del sintoísmo japonés también, que tienen, hay diferentes interpretaciones a nivel histórico desde su lado perverso, malvado, a su lado más benévolo y del mundo de la suerte. Pero bueno, todo lo que es la propia colección que está, que ya veremos porque nos va a llevar muchísimo trabajo y ahora nos cuesta muchísimo combinar nuestros esfuerzos, nuestra bandeja de producción entre lo propio nuestro creativo y el servicio que damos a terceros. Entonces, pues bueno, veremos cuándo somos capaces de darle forma a esto y sacarlo, porque lleva muchísimo trabajo cada una de las imágenes. Pero es un poco eso, es un poco una investigación, una introspección en base en torno a la mitología y a la religiosidad sintoísta japonesa. Sí, es súper interesante y aparte me parece brutal el, claro, de esto a esto, en dos años, es que dos años, o sea, dentro de diez años, cómo puede estar el asunto, ¿no? De hecho... Estamos viendo ahora aplicaciones que son una verdadera barbaridad. Este último modelo, por ejemplo, y de Mid Journey, que es el que hemos comentado del que había ganado el concurso de arte con un resultado de Mid Journey, ahora encima tenemos un convenio de colaboración entre ambos modelos y Mid Journey ha incorporado en su core directamente la aprobación del modelo de estado en difusión y ha mejorado de una barbaridad lo que estaba entregando como resultados. Entonces, se están haciendo aplicaciones directas, entendiendo como una herramienta que acelera muchísimo los procesos. Estamos viendo aplicaciones muy interesantes. Hemos visto ya varios cómics generados solamente con imágenes tiradas por la inteligencia artificial, que luego ya se maquetan y se montan en formato COVID. De hecho, están de manera gratuita para que la gente los pueda descargar en PDF y son de una calidad brutal, o sea, que sorprende, porque en realidad sabes que eso ha sido producido en una semana. Y hemos visto directamente también juegos de plataformas en 2D, en el cual todos los fondos están hechos con modelos de inteligencia artificial, acelerando una barbaridad de los procesos. Ayer justo estuve leyendo un artículo que me pasó Javi López, un compañero que está también rasteando muchísimo y está siempre publicando en Twitter cosas muy originales en base a modelos de inteligencia artificial. Me pasó un artículo muy interesante de alguien que estaba creando una aventura gráfica de las de nuestra juventud de primeros juegos de ordenador, un point and click, que es como lo conocemos a nivel técnico, y todos los fondos del videojuego los estaba generando con Dalí, que es otro modelo de inteligencia artificial, también con un amigo de Time Bestial. Bueno, ahora, bueno, hay una pregunta por aquí de Will, que nos saluda también por aquí. Buenas, Will. A ver si puedo formulártela. Bueno, dice que más o menos, básicamente la idea es si creemos que se está llegando a una nueva forma de arte que no tiene que ver tanto con el video, con la imagen, sino con las sensaciones o obras que se generan, que generan la propia inteligencia artificial. Es decir, estamos ante un nuevo, no sé si decirlo, un nuevo, ¿cuánto sabes? Creo que hay ocho artes o nueve artes. No sé si te podría considerarse el décimo arte, a lo mejor, o algo así, que tuviera características específicas. Pues estamos ya un poco profundizando demasiado en esto. Yo creo que estamos filosofando demasiado en ese sentido. Sí, yo, por ejemplo, comprendo que al final hay un montón de profesionales que le tengan un montón de miedo. Los primeros, por el nivel de detalle de su trabajo, los artistas conceptuales, sí que es verdad que imagino que les va a hacer una barbaridad de daño, porque ahora de escribirle a un modelo de estos un escenario como tú quieres y que te pueda tirar por centenares de resultados en nada de tiempo y tú puedes seleccionarlos, pues ahí sí que a un artista conceptual le puede quitar muchísimo trabajo. También es verdad que si en vez de mirarlo con recelo y con miedo, lo que dice es, vale, me voy a poner las pilas con esto, su creatividad y su imaginación a la hora de generar escenarios y artes conceptuales la puede aplicar acelerando sus procesos y entendiendo que eso es una herramienta y no una amenaza. Pero habrá que ir viendo. Yo todavía como arte, al final siempre hay una persona. Otra cosa es que la inteligencia artificial pensara por sí sola y estuviera generando ella lo que le apeteciera. Pero hay una persona detrás de toda generación. Es decir, a estos modelos les tenemos que dar una instrucción de texto. Y en esa instrucción de texto, pues ahí no voy a decir que hay una barbaridad de creatividad, pero hay algo de trabajo humano y hay un punto de creatividad humana en lo que le quiero pedir y cómo quiero que sea ese resultado. Y a partir de ahí curar esos resultados para decir, mira, pues este es realmente el estilo que yo estaba buscando con esas instrucciones o la imagen específica que yo me había imaginado en mi cabeza. A partir de ahí habrá que ir viendo cómo evolucionamos con todo ello. Pero vamos, yo a día de hoy lo veo más como una herramienta. Puedo acelerar una opinión de procesos y desgraciadamente, pues como todo, automatización e inteligencia artificial y demás, también va a destruir muchísimo empleo. Eso es una de las realidades. Y en ese punto sí que habrá que tenerle cierto miedo. Yo hace una semana hablaba con un amigo, un amigo artista, que me lo enseñó, me enseñó algo. Mira tal lo que hace la inteligencia artificial. Me comentó algo interesante que me dijo, pues yo, claro, soy artista, entonces me puede servir como para tener ideas que luego yo con mi estilo y con mi técnica, traspaso, la traduzco. Si quiero trabajar una idea que se me ocurre, niños, fuentes, pueblo, le doy inteligencia, me genero una idea, una me gusta y ya directamente pues la paso a mi versión, ¿no? Bueno. Es una opinión bastante compartida entre un montón de artistas. Yo tengo la suerte de ser miembro de Minta Mintae, que es un colectivo que está artista importante de un montón de artistas de habla hispana. Y claro, hay gente de diferentes corrientes. Hay gente que trabaja 3D, hay gente que trabaja ilustración, hay gente que hace collage, hay gente que es más especializada en vídeo. Y sí que es una opinión muy compartida de, bueno, pues el nivel de detalle o el trabajo que implica el especializarme en eso no me convence. Pero bueno, estas aplicaciones en las cuales tú solo vas trasteando, le das ideas a nivel de texto y a nivel de resultados como fuente de inspiración para luego trabajar ellos, eso sí que es una idea muy compartida. No nos da ni la primera ni la segunda vez que la escucho, así que... Interesante. Bueno, cuéntame ya que sí, que sí, vamos a ir terminando. Pero dices, yo he ponido aquí en un banner, ¿vale? Según me lo vas diciendo. Algunas aplicaciones importantes, programas, lugares donde yo pueda ir, ¿vale? Y poner mis ideas y que empezar a crear por la inteligencia artificial. Me has mencionado algunas, pero para recopilar las que más te gusten, las que más te parezcan interesantes, ¿cuál sería? Sí, a ver, como punto de primer acceso, a ver, vamos a empezar desde la última, la más avanzada o el modelo más rompedor que ha habido últimamente, que es Stable Diffusion, pero sí que es verdad que ahora para comercializarlo y demás, porque esto todo se ha gestionado siempre en un servidor de Discord y ahora ya directamente lo hacen sobre el navegador. Entonces, si la gente va a beta.dreamstudio.ai. Beta.dreamstudio.ai. Lo he escrito bien. Eso es. Esa es la de, la que yo comento que es Stable Diffusion, el modelo de ella es Stable Diffusion y la forma que ellos tienen de comercializarlo, abrirla, es a través de Dream Studio. Es al final un sobre navegador, una herramienta donde tienes tutoriales, tienes guías y te explica. Toda persona que entra automáticamente tiene 200 créditos gratuitos para gastar, así que tienes 200 generaciones de imágenes para gastar y luego a partir de ahí ya entras en un modelo de suscripción por compra de créditos. Es decir, si la estás aficionada y quieres seguir trasteando, pagas, que no es nada caro y directamente estás generando, vas comprando créditos para generar mayor cantidad de imágenes. Esto además hemos visto ya las siguientes versiones, porque han ido filtrando de funcionalidades que va a tener Dream Studio y vamos a tener ya primeras funcionalidades de animación a través de blueprints, sin tener que programar nada, pues ahora quiero que esto se mueva, tal, no sé qué. Hemos visto ya cosas muy interesantes que van a ir aplicando. Así que Dream Studio con Stable Diffusion va a seguir avanzando muchísimo. La otra es MidJourney, M-I-D-J-O-U-R-N-E-Y. MidJourney es otro modelo. En este caso, MidJourney ha adquirido el modelo de Stable Diffusion y lo ha incorporado a su core, porque el otro es un open source, es un código libre. Y MidJourney funciona también por una suscripción. Me parece que parte desde 10 euros mensuales o 10 dólares mensuales, no recuerdo ahora. También se ejecuta sobre el navegador y sobre Discord, en este caso. Entonces, tú tienes la posibilidad de lo mismo, de ir generando directamente prompts, que es como le llamamos a las instrucciones de texto. Y en base a ellas, pues, ir repugnándolas. Pues, vas aprendiendo un poquito cómo se pueden ir redactando, porque hay muchísimas codificaciones, desde qué es una seed, una semilla de una imagen, para ir generando a partir de ella, a qué tipo de renders existen, pues, el octane, el 4K, el maya, ¿vale? Entonces, pues, son pequeños códigos que puedes ir metiendo en la instrucción para que la IA lo entienda y te vaya a generar un estilo u otro, ¿vale? Todo esto a la gente les recomiendo que haga muchísimo estudio de los prompts, porque hay muchísima gente compartiéndolos. Y, de hecho, ya han empezado a salir páginas web que son bibliotecas de prompts, donde tú directamente a nivel visual, puedes ir viendo obras y decir, esta me gusta cómo ha quedado y ver el prompt que ha sido para ver realmente cómo es la codificación de estilo que te puedas llevar. Aquí sí que hay muchísima gente que hace la trampilla de poner siempre in style of, y empiezo a citar artistas, ¿vale? A mí, personalmente, como creador, me genera bastante rechazo el hecho de no quiero que me hagas como, pues, de este estilo de este creador. Porque ahí, aunque la IA sí que a nivel técnico hace una abstracción y entiende el significado de cada píxel, pues, no deja de ser un cierto nivel de plagio, porque juegas con mucha ventaja con una herramienta de estas. Entonces, si te puedes ceñir solamente a las codificaciones expresas de técnicas a nivel de estilo, pues, estaría genial, sin tener que darle un estilo de un artista. ¿Algún otro tienes? ¿Algún otro...? Sí, en este caso estamos con la segunda versión de DALI. DALI pertenece a OpenAI, que es el, pues, un... Supuestamente era una organización sin ánimo de lucro fundada por Elon Musk, pero que fue adquirida por Microsoft, que en este caso hacen para que toda la programación de IA de OpenAI tire de Azure, que son los servidores en la nube de Microsoft. Y, bueno, pues, está ahí. Para DALI hace nada, había que solicitar acceso. Lo que pasa es que sí que es verdad que están dando muchísimos accesos. Y es gratuita, te dan X créditos para que tú puedas probarla y a partir de ahí entras otra vez en un sistema de pagos por uso, por cantidad de créditos. Esta sí que es verdad que a nivel de detalle puede generar cosas muy, muy, muy detalladas y muy potentes. Igual menos basadas en un concepto tan ilustración, pero más basado en un concepto más fotorrealista. Pero hace cosas muy potentes. Sí que es verdad que es bastante mojigata, voy a poner el adjetivo, a la hora de dejarte crear. Son muy, muy, muy férreos en los términos que te deja crear. No te deja, por ejemplo, crear nada que tenga que ver con un nombre de una persona famosa o una persona real. O sea, todo eso, violencia, temas políticos, está todo bastante limitado a la hora de darle instrucciones. Vale, de las tres, ¿te quedarás con alguna especialmente? Yo por supuesto soy muy fan de Stable Diffusion, que es Dream Studio la primera que hemos comentado. Más que nada porque es código libre, es la última que ha llegado, pero a nivel de detalle es una exageración el salto cualitativo que ha dado respecto a lo que venían haciendo los modelos. Y luego, por otra parte, en Dream Studio sí que es verdad que tiras de los créditos y luego la pagas, pero en realidad lo que estás pagando es la herramienta sobre navegador. El modelo de Dream Studio lo podemos ejecutar sobre un Google Collab sin necesidad de pagarle a Google, es decir, con la versión gratuita de Google. Y tiras toda la generación de imágenes que te dé la gana sin necesidad de créditos. Aquí, por ejemplo, pues puedo recomendar a la gente que vaya al canal de YouTube de DotCSV de Carlos Santana, que tiene un videotutorial súper completo de cómo montar un Google Collab con Stable Diffusion y dejarlo ya todo preparado para que generes infinitas imágenes con el modelo. ¿Carlos Santana has dicho? Sí. Pero no, el guitarrista no, ¿no? Ah, no, no. Creo que es Carlos Santana, ¿no? DotCSV es el canal de él. DotCSV, ¿no? Vale. Sí, creo que es... Ahora ya me has dejado en duda. ¿Algo así? A ver, no sé si estoy creyéndole bien. Te lo voy a comprobar, la verdad. Ya me has dejado ahí en duda. Pues es Carlos Santana, sí, mira, no me he equivocado. Carlos Santana, ¿no? Es otro Carlos Santana. Sí, fíjate, pues no había caído que el nombre y el apellido era el guitarrista. Qué fuerte. Bueno, oye, pues nada, yo creo que muy interesante todo lo que cuentas. La verdad que sería súper interesante saber más, avanzar más. Pero bueno, yo creo que por aquí podemos dejarlo. No sé si quieres comentar algo. ¿Piensas que esto es una moda? ¿O esto se va a quedar? A ver, a mí me ha tocado ver la evolución durante los dos años. Entonces hemos pasado desde que no te entiendan, a que no lo vean estético o atractivo a nivel estético, a que ahora sea mainstream y parezca que no tiene nada de valor. Yo sé que estoy súper enganchado y voy a seguir trabajando y me da... A mí personalmente no lo hago por estética. O sea, el resultado estético muy definido me da igual. Es otro tipo de expresión, de investigación en la expresión es lo que quiero provocar con ello. Pero no sé. Supongo que como herramienta sí que es verdad que ha entrado ya este último modelo. Ha sido una exageración en la cantidad de aplicaciones que le han empezado a dar. Hay gente que ya ha hecho plugins para poner el modelo dentro de Photoshop y poder generar partes específicas. Hay gente que ya lo ha aplicado para generar cómic, para generar relatos, hilos en Twitter con relatos cuyas imágenes están generadas por el propio modelo. Gente que está haciendo ya videojuegos, todos los fondos, todo lo que sea acelerar procesos con la IA lo están generando. Y hoy he visto una cosa muy bestia. O sea, yo ya tenía fichado, existe un programa... Mira, esa no te llega a pasar. De hecho, te la podría llegar a pasar para ponerla ahora, que es bastante gracioso. Mientras luego... Mira, me preguntan, y esto es interesante, no lo hemos hablado, me pregunta Rubén. Está por aquí si... Tema de derechos de uso, comercialización de imágenes, todo este asunto, pues cómo está... Mira, pues lo más avanzado que tenemos en este caso, que no suele ser lo habitual, es la legislación americana. Y lo que sí que deja clavado, por ejemplo, la legislación americana, es que... Creo que te he pasado un video, ¿no? Ahora, sí, lo pasas en comprimir, por todo lo que ha pasado. La legislación americana lo que dice es que algo que está generado por un delito artificial pasa a ser de dominio público. O sea, no tiene copyright. En ese sentido, pues el hecho de que no tenga, pues no significa que no puedas comercializarlo tú, ¿vale? Pero es el dominio público, es decir, no hay por qué pagarte una licencia el haberlo hecho. También es verdad que existe una letra pequeña que dice todo aquello que ha sido generado por un modelo de IA sin intervención humana. Habría que detallar ahí ese punto de intervención humana en el resultado de la obra, si lo que dota es la imagen de inicio de la obra o habría que ir viendo ahí. Yo el mayor problema con temas de copyright lo veo, y esta sí que es una polémica bastante fuerte. Estos tres modelos que hemos comentado siempre, ellos han defendido que los datasets que han contratado para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial estaban en el dominio público, estaban a la venta y cumplían con la legalidad. Sí que es verdad que en la generación de imágenes vemos cosas que llaman mucho la atención. Si generas imágenes con X estilos de ilustración, te puedes encontrar que el modelo de IA te genera una falsa firma en la imagen. Se ve como un boceto de firma y eso es porque en el dataset ha estudiado imágenes que tenían firma. Por lo tanto, esos datasets, por mucho que te estén asegurando que eran libres, que eran dominio público, no tengo yo tan claro que las imágenes que pertenecían a esos datasets no sean directamente imágenes que no sean libres de derechos, sino que sean imágenes que tienen copyright. Y ahí, pues bueno, lo de siempre. Supongo que será Europa la que tenga que ponerse a la cabeza de la legalidad y seguramente llegue tarde. De la misma manera que en las páginas web tenemos a Europa con toda la legislación de cookies y demás, pero es un tipo de legislación que lleva como 20-25 años tarde a Internet. Entonces, con esto pasará lo mismo. Cuando consigamos legislar sobre los derechos de los autores, artistas, para que no se hayan vulnerado sus derechos a través de los modelos de interés artificial en una mala utilización de las bases de datos, pues será tarde también. Porque las imágenes, las IAS ya habrán entrenado más que sobra con millones y millones de imágenes. Las aplicaciones que me has comentado antes, ¿son para imágenes fijas o también generan libres? Sí, son para imágenes fijas. Te he pasado precisamente el vídeo que te vas a dar a por TED, si quieres reproducirlo. Sí, quiero reproducirlo, de hecho. Sí, es bastante gracioso. Este es un vídeo. Nos hacemos cargo. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo. Nos hacemos cargo. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo. ¿Qué es eso? Es un vídeo de Pedro Sánchez, cogido el vídeo y directamente aplicándole una capa, en este caso de él ilustrada como si fuera un personaje de Arkane, de la serie de League of Legends de Netflix. Todo esto al final, hay un programa muy bestia. Esto es un poco como se hacía en Rotoscopia, que directamente se pintaba cada frame. A mí, por ejemplo, soy muy fan del anime y del manga. Me gusta muchísimo como autor, evidentemente, todo lo que es Miyazaki y Ghibli. Pero toda la jornada con creadores como Makoto Shinkai, me parece una brutalidad las películas que hacen. Makoto Shinkai, el primer cortometraje de anime que hizo, lo hizo con Rotoscopia. Grabó un cortometraje de cinco minutos con su novia saliendo del tren, en una estación, y luego una serie de situaciones. Y luego directamente con Rotoscopia fue pintando sobre cada frame. En este caso, Evesynth, B-S-Y-N-T-H, es un programa que es libre. ¿Me puedes repetir? B-S-Y-N-T-H. B-S-Y-N-T-H. N-T-H. Eso es, Evesynth. Estás preguntando, Rubén, antes, Josué. E-B. B-E. A ver, vamos a ver. E-B. 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 Sí, eso es. B-S-Y-N-T-H. Eso es. Vale, ¿qué me estaba preguntando? Eso es. Me estaba preguntando por aquí Rubén García sobre ello, ¿vale? Sobre qué herramientas son. Sí, pues Evesynth es una herramienta que tú directamente, es de libre acceso además, es gratuita. Tú te la instalas, es una ejecutable que estás en el ordenador. Y lo que haces es, tú la metes en una secuencia de vídeo y lo que puedes directamente es coger el primer frame. Vas cogiendo por secuencias en las cuales no hay ningún elemento nuevo en la secuencia. Y entonces lo que haces es, pintas directamente y el propio modelo de inteligencia artificial que lleva el programa, lo que hace ya es, te extrapola directamente la ilustración sobre el frame que has hecho. O sea, hace una rotoscopia vía inteligencia artificial. Hacele una barbaridad a los procesos. Podrías tener un cortometraje animado en un tiempo récord ahorrándote una barbaridad de dinero. El resultado final de este caso, pues es como el microvídeo que hemos visto de Pedro Sánchez. O sea, que tienes un resultado más que notable con este tipo de programas. ¿Y alguna programa ya rápidamente para generar textos que lo has mencionado antes? Para generar textos, existen muchas herramientas de pago. La mayoría de ellas hacen llamadas a modelos. El modelo más potente a nivel actual que yo recuerdo es el GPT-3, que pertenece a OpenAI, a esta organización que fundó Elon Max, pero que luego fue comprada por Microsoft. Y esta, por ejemplo, sí que es de libre acceso. Si buscáis GPT-3 OpenAI, iréis a la página de ellos, solicitas el acceso, te das de alta con un usuario. GPT-3, GPT-3. GPT-3 y es de OpenAI. Ah, vale. Eso es, la empresa es OpenAI. Y nada, ahí directamente entras a la beta de GPT-3 y te generas el usuario en un momento, te dan acceso G, GPT. Ay, perdona. Sí. GPT-3. Eso es, esta tercera versión del modelo GPT y con esta ya te dan acceso a un editor de texto y tú directamente ya le pones las ideas que quieres que te genere y ella te va dando resultados de texto. Y ahí puedes tirar desde, pues voy a intentar hacer poesía o luego tienes como el GPT-3, por ejemplo, lo puedes ejecutar con Da Vinci. Yo, por ejemplo, los haikus los he hecho con Da Vinci, que es una vertical específica de GPT-3, en la cual yo le daba el kigo. En los haikus, al final, en esa estructura que tienen, una de las palabras es la palabra clave que lo ancla a una estación del año. Es la, los japoneses tienen palabras específicas que son muy, pues esta palabra significa peinar la arena con el pie. Y entonces todas esas palabras se pueden utilizar como kigo para generar un haiku. De hecho, los poetas que hacen haikus lo dicen eso. Y yo con lo que hacía era, pues a Da Vinci, al modelo específico de GPT-3, le daba la palabra al kigo y me generaba directamente el haiku. Curiosísimo. Bueno, vamos a parar porque, no, no, si no forzamos el parar, no paramos. Entonces, todo esto es cuestión de investigar, de meterse, de mirar las páginas que has dicho e ir investigando. De verdad que me parece súper interesante. Me parece también, a mi personal, muy interesante lo que haces. Estas últimas imágenes que has mostrado y la colección que estáis haciendo, me parece brutal. Y me parece muy bonito, ¿vale? Esta unión que estás haciendo de la literatura también, ¿vale? De, con los poemas, sé que tu obra, no lo hemos dicho, se puede comprar, creo que no pensí, puede ser, si no me equivoco. No pensí, tenemos galería, con el pseudónimo de Commuting y Art. Efectivamente, con un segundito, porque, ya lo voy a poner aquí, patatán, un segundito, que lo ponga aquí en pantalla. Ese es, vamos, vamos a ver, Josué, que ya estás, ya estás de... Sí, te lo escribo por aquí, si quieres. Ahí está, Community Art, ¿no? Esto lo puedes encontrar en OpenSea, ¿no? Dentro de OpenSea. Ah, sí. Como Mutiny Art, eso es, eso es. Mutiny, que es la fusión entre Community y Mutiny, o sea, entre motín y comunidad. Dentro de OpenSea, ¿no? Repetimos, ahí tienes... Tenemos ahí una galería con diferentes colecciones, quedan algunas piezas, pues poemas, tuvimos la suerte, la primera colector que compró uno de los poemas, compró dos, de hecho, fue Claire Silver. Claire Silver es una de las grandes referencias en arte con internet artificial y, bueno, pues todo un orgullo que se interesara por la primera persona que se interesó por trabajo nuestro y compró dos. Y luego se vendieron algunos más también de esa colección, de sonorización, justo se vendió la de Bohemian Rhapsody que hemos visto, el resto todavía no han salido. Y, bueno, pues OpenSea es un poco cajón desastre porque muchísimos experimentos que ni siquiera son obras, pues al final nosotros tenemos el canal de YouTube donde hemos colocado un montón de tutoriales para artistas de cómo darte de alta en OpenSea, cómo crear una colección, cómo generar un NFT en ETH o cómo generarlo en Polygon y demás. Y, entonces, al hacer todos los tutoriales nos hemos visto forzados a tener que mintear cosas que luego no nos convencen o que no eran muchísimos experimentos. Entonces, ha convertido un poco en cajón desastre. Y luego hace no mucho estrenamos nuestro perfil de Foundation con otro poema, un poema que me gustaba a mí muchísimo, de Robert Frost y que tiene una historia de atrás interesante porque Whitaker, que es un compositor de música coral en el año 2012, si me lo recuerdo, hizo una obra de música coral con el poema de Robert Frost, no, en 2009. Y, justamente, los herederos de Robert Frost le denunciaron por copyright. Y, entonces, era como, joder, pero yo ya he estrenado mi obra coral y ya he recibido muy buenas críticas por ella. ¿Y qué hago ahora? Y lo que hizo fue contratar a un segundo poeta, a un poeta contemporáneo, amigo suyo, para que, sobre la misma estructura del poema de Robert Frost y la música coral ya compuesta, generara un nuevo texto, que me parece que es ya como el rizar el rizo para el pobre poeta. Y, entonces, me apetecía mucho darle una interpretación onídica y ponerlo porque, eso pasó en el año 2009, desde el 2012 está libre de derechos el poema este concreto de Robert Frost. Entonces, me parecía interesante la historia que había detrás. Entonces, estas son muchas historias que escucho yo en la sintonía de la mañana, que suelo escucharla todas las mañanas en Radio Nacional de España, en Clásica. y tienen mucha historia de la música, muchas anécdotas de gente de la historia de la música y me suele gustar coger ideas ahí. Muy bien. Pues, nada, es súper interesante. Os voy a dejar todos estos enlaces que estás comentando, todos estos lugares para buscar tu obra y todo esto que estás comentando. Os voy a dejar los enlaces, ¿vale?, del canal de YouTube. Y yo creo que casi, casi que vamos a ir terminando, ¿vale? Perfecto. Bueno, va a ser un placer, me ha encantado tenerte por aquí. Ya nos conocimos, hemos tenido muchas charlas y espero que sigamos teniéndolas. Y, bueno, cualquier, bueno, persona que esté interesada en contactar contigo para algo, como digo, dejaré los enlaces por aquí. Y poco más, vamos a dejarlo entonces, ¿vale? Mucha suerte, mucho ánimo, seguro que sale todo lo que estás haciendo perfectamente bien. Eres un hombre del renacimiento, me parece. Todos los palos. Y, no, ya iremos viendo, ¿vale?, ¿cómo va todo? Perfecto. Muchas gracias por invitarme, Josué. Pues, nada, muchas gracias, Isabel. Y muchas gracias a todos los que han visto por aquí, comentando, viendo los vídeos. En pocos días, nada de tiempo, los subiré a YouTube, ¿vale? Venga, un besito. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego.